Doce cartas en un círculo, en el centro una más, y con la última que queda, tu lectura iniciarás. Da miedo, la verdad. Ya, la baraja es muy rara. ¿Dónde la encontraste? Dicen que nunca hay que usar una baraja que sea de otro. Da igual, ¿quién quiere empezar? La norma respeta, el peligro reúne. ¿Hola? No uses la baraja que de otros intuyen. ¿El infierno? El ermitaño. ¿El mago? ¿La sentencia o la muerte? ¿Qué rostro verás? ¿Cuando tu cuerpo quede inerte? ¿El siguiente? ¿Qué rostro verás? 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 Gracias.